La central sindical CESIF denuncia que hay profesores que están siendo presionados para no suspender en aras del cumplimiento de aquel decreto del gobierno sobre el fin de curso. Ya tenemos constancia de presiones al profesorado en comunidades autónomas que están aplicando la orden ministerial para que pasen todos los alumnos y que intentar forzar a todos los alumnos. ¿De qué manera? Pues mensajes de los inspectores de que cuando mandan un suspenso pues le empiezan a pedir muchísimos papeleos aumentando más la burocracia a los docentes que se acaba de un plumazo diciendo que han aprobado.